Mi nombre es Jonathan Guillermo Gravallo, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional de Paraná y este año voy a viajar a Alemania con una beca, el programa se llama UTNEDAT y es una beca que se dedica principalmente a fomentar el desarrollo científico de los alumnos. Cada año seleccionan a 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica para enviarlos a Alemania a estudiar 6 meses. El objetivo es estudiar allá por lo menos dos materias relacionadas con la carrera y formar parte de un proyecto de investigación que puede ser un proyecto propio o un proyecto que ya se esté llevando a cabo en la universidad. El proceso de selección se consta principalmente de tres partes, se inicia la inscripción dos años antes, yo me lo tené el año 2015 y como parte de mi inscripción tuve que presentar una propuesta de proyecto contando básicamente qué era lo que quería investigar un poco y mi estado académico. Y en base a ello ellos hacen una selección, una primera selección que digamos, de más o menos 100 alumnos del 20. Después tenemos que rendir un examen de alemán, que eso fue a principio de este año, es decir que tenemos un año y medio para prepararnos. Puede haber conocimientos previos de alemán, en mi caso no era así, tuve que aprender. Tenemos que alcanzar un nivel B1 en lo que es la escala europea, que es un nivel bastante básico que digamos, para poder mantener una conversación y entender una clase justamente. Y por último, hay que presentar el proyecto ya bien establecido, con un carácter mucho más científico y se hace una presentación en Buenos Aires en la sede de rectorado, adelante de ingenieros y también de representantes del departamento alemán de la beca que son quienes evalúan justamente y ellos eligen ahí después de esa entrevista quienes son los 60 alumnos que viajan. Y tener la posibilidad de estudiar allá es importante. Creo que a lo largo de la carrera siempre te cuentan de otras universidades o del extranjero, siempre se habla de la importancia que tiene Europa y particularmente Alemania durante mucho tiempo fue un referente para los códigos de edificación y un montón de cosas. Entonces es algo realmente importante. También está bueno ver cómo es la educación en otro país, experimentarlo porque no es lo mismo que te lo cuenten. Y obviamente el carácter personal de otra cultura, otro idioma, otro clima completamente distinto. Me da un poco de miedo en el mismo tiempo, no. Creo que con el tema del inglés por ahí, en Europa se usa mucho, más que nada las universidades también lo usan muchísimo. Entonces con el inglés me tengo bastante confianza. Con alemán sí sé que el primer mes va a ser difícil, justamente. Por eso mismo tenemos el primer mes, es un mes de adaptación. Tenemos un curso de alemán, nos van contando cómo funciona la universidad y todo. Tengo la esperanza de que los profesores también sean un poco más dóciles, digamos, y entiendan la situación. La universidad donde me tocó ir se llama Hochschule Estingen y es una universidad que está acostumbrada a los alumnos extranjeros. Tienen distintos programas, no solamente esta beca, sino también otros programas. Y a fin de mes Jonathan va a poder concretar este viaje a Alemania, en parte gracias a la ayuda, por lo menos para los costos de los pasajes aéreos y demás, de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación, Entre Ríos, quien fue los que se hicieron un poco cargo de todos estos gastos que la beca deja a cargo justamente del alumno. Así que una buena acción, un buen gesto y una buena iniciativa de este estudiante paranaense de estudiar las propiedades antitérmicas de el ecoladrillo, de cómo se puede hacer más eficiente a todos los ecoladrillos que utilizan en su interior una botella y justamente el relleno de esta botella es el secreto para tener mejor rendimiento energético, que sea más eficiente la pieza constructiva. De esto nos va a contar Jonathan en qué consiste el proyecto de investigación sobre los ecoladrillos. Mi proyecto se trata sobre la determinación de las propiedades antitérmicas de los ecoladrillos. Los ecoladrillos son botellas plásticas de gaseosas o jugos que se rellenan con distintos materiales. Acá en Paraná comúnmente la gente usa tierra o arena para rellenarlo, pero también se pueden usar otros materiales. Pueden ser bolsas plásticas trituradas, papel, periódico y mi objetivo es determinar algunas propiedades antitérmicas que varían dependiendo del material de relleno que tiene. Principalmente lo usa gente que tiene muchos problemas para el financiamiento de su vivienda. Es el objetivo principal también de usar el ecoladrillo y por eso mismo también la idea es darle un carácter más científico a la investigación a algo que es utilizado empíricamente. Todo lo que se sabe es a través del empirismo y la gente no tiene ni idea de cómo puede ahorrar energía usando otro material como relleno. Esa es la idea, justamente darle una herramienta a aquellas personas para que lo puedan hacer desde la comodidad de su casa sin tener que contratar un profesional para hacerlo. Porque hay mucho desconocimiento sobre el tema principalmente. Y se ha utilizado mucho también en la región justamente pero de manera la gente comúnmente a promovos sus propios. Es el puntapié inicial también porque no hay mucha investigación. Las investigaciones que hay hechas hasta el momento principalmente se refieren más a lo que es el carácter estructural del coladrillo, cuánto peso puede soportar antes de colapsar. Entonces la idea es empezar a investigar otras propiedades aparte. No solo de las intertérmicas sino también lo que son las propiedades acústicas y posteriormente que puede interesarle a las empresas por supuesto. Justamente se utiliza suelo principalmente y se pierde la propiedad de la cámara. Entonces lo principal es tratar de usar materiales que no ocupen tanto espacio pero que si llenen en volumen que digamos. Entonces por eso que uno de los materiales que más se recomienda es las bolsas plásticas trituradas, se las corta en cuadraditos y se rellena la botella. Y eso justamente lo que brinda en esa cámara de aire interna la cantidad de poros que digamos. En esta etapa inicial que propuse para la beca de Alemania la idea principal es determinar la transmitancia térmica que es la cantidad de calor que pasa de un lado hacia el otro justamente para ver cuál de todos los materiales de relleno es el que brinda la mejor es la acción térmica. Y después poder confeccionar una tabla que pueda ser publicada para que todos los profesionales y la gente pueda acceder. Me estuvo ayudando a la cámara de centina en la construcción particularmente a la delegación de Entre Ríos. Como parte de la beca nosotros nos comprometimos a pagarnos el pasaje. La beca se hace cargo de todos los otros gastos allá en Alemania pero el pasaje queda en nuestro cargo. Por problemas económicos no me podía hacer cargo de la beca. Me anoté justamente con la esperanza de que si me la da amor iba a ver que hacía. Y cuando me dieron la beca justamente me puse en contacto con la cámara argentina y ellos desde un primer momento me ofrecieron ayuda sin ningún problema estuvieron acompañándome en todo el proceso. Hasta ahora mismo seguimos en contacto todo el tiempo.